Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy nos hemos levantado con este anuncio, la campaña legendaria de Bellito Blue, que ya era hora que viniera a la global, empezará el día 2 de febrero, que bueno, en España será el día 3 de febrero, así que ya tenéis que tener preparadísimo, como ya sabéis, a Bellito Blue, superataque al 20, al 100% y demás, que realmente creo que es algo que todo el mundo tiene ya, o debería de tener ya. Igual el superataque al 10 lo tenéis a alguno, si no al 20, porque habéis estado esperando a ver si había otro Bellito Blue algún día, que podamos hacerlo, subir superataque gratuitamente, no va a ser el caso, ¿vale? Si vamos a Baba, vamos a ver que realmente se pueden comprar, bueno, pues con gemas verdes se pueden comprar 3 y creo que con las estas se pueden comprar 1, 2, 3 más y poco más, o sea que realmente como que, creo que lo que puedes comprar en total, es para tener, digamos, otro Bellito al 90%, otro base, y las, digamos, las medallas para hacer el Awakened, te van a dar solo 30 extra para que puedas tener al Bellito este con el primer Awakened y ya está, o sea que no es algo que vaya a suceder ahora mismo, ¿vale? Por lo cual, uno de los requerimientos, como ya podemos ver para este Bellito Blue, ¿vale? Es que lo tengamos superataque al 20 y al 100%, y digo, al 100% tenemos que tener todo desde hace mucho tiempo, porque es una carta free to play, y por no decir el mejor LR free to play que hay en el juego, si no es el mejor está muy, muy, muy cerca de ser el mejor, así que, nada, ya sabemos que, eh, como va a funcionar, tengo aquí abierta la campaña del Goku, bueno, del Bellito LR, y es que, bueno, si lo tenemos todo cumplido, pues nos va a dar, pues, 10 stones más las 20 por tenerlo, 3 elder kais y 2 relojes de arena si lo tenemos al 100% y completado, si lo tenemos al nivel 20, pues nos 7 gemas, y luego si lo tenemos al 100% nos devuelven todos los sorbes, lo cual es una barbaridad de potente, además me hacen mucha falta las sorbes STR. Eh, como podéis ver, pues bueno, eh, las dificultades se quedarán permanentemente abiertas, eh, lo cual implica que normalmente en las quests, ¿vale? Cuando haces, eh, no sé si tengo por aquí alguna quest o algo, no, esto es un banner, pero bueno, básicamente sabéis que hay 3 niveles de dificultad, el hard, el zhard y el super, por ejemplo, pues normalmente para hacer del z, o sea, hacías el zhard para desbloquear el super y del super al super 2 y demás, ya sabéis que como iba un poco la jerarquía, primero hacías el más fácil, se desactivaba el mediano y después, cuando hacías el mediano, se desactivaba el difícil, ¿no? Pues ahora van a estar todas desactivadas, que bueno, para los jugadores nuevos, pues puede venirles bien, para así farmear más rápido a Bellito Blue si lo necesitasen. Aparte de que, bueno, en teoría vamos a tener una experiencia por 4 que no está confirmado todavía, sí que es verdad que la estamina va a estar a mitad de, eh, digamos, si te va a costar una Outstage 20 de estamina, pues ahora te va a costar 10, ¿vale? Y esto además lo pone por aquí en algún momento, que creo que si lo ponemos correcto, aquí lo tenemos escrito abajo, ¿de acuerdo? La estamina requerida para hacer las quests estará a mitad, o sea, además desde el día 30, que sea el día 31, en España, de este mismo mes, ¿vale? De este mismo mes de enero. Por lo cual va a ser un buen momento para, digamos eso, pues farmear a Bellito Blue si no lo tenéis todavía, que, por Dios, como lo tenéis todavía, y también pues para, para eso, pues para subir de rango, farmear gemas verdes, etcétera, etcétera. Es una muy buena opción. Eh, luego, ¿qué más vendrá? Pues bueno, pues añadirán más Potara en Bava, ¿de acuerdo? Eh, como podemos ver, estaba aquí, normalmente tenemos en la, en la global, eh, 10, eh, digamos, Potara que podemos comprar, medallas, ahora podemos comprar hasta 30, lo cual ya digo, podríamos tener a un segundo Bellito, eh, en versión Tour, ¿vale? En el UR de nivel 120, y lo podríamos tener ahí con tres caminitos abiertos y muy guay, al menos como apoyo. No es que sea una carta increíblemente buena, de hecho, solo la podemos utilizar en Potara, pero, oye, eh, al menos es una carta ahí que está bastante, bastante bien. Eh, ¿qué más nos pone por aquí? Bueno, pues volverán en principio, teóricamente, no tiene por qué ser, pues volverán todos estos eventos que tenemos en pantalla, eh, y, bueno, pues tendremos a Potara, el Dokkan Fest de Potara siempre puesto, pues eso, pues para tener al Bellito este en forma base, que era farmeable, y le podemos subir el superataque al Bellito LR, cuando, antes de ser, eso, pues, tan, en forma base antes de ser LR, lo cual vendrá muy bien, y, bueno, pues tendremos los hidden Potential abiertos todos los días. Realmente, si vamos a la, a la línea de eventos, ¿vale? En teoría, el siguiente Dokkan Fest va a ser el futuro Egohan. Eh, ya digo, no hay nada confirmado en el juego ni nada, pero los datamines nos han comentado que está programado, pues, pues, aproximadamente para el día 30, 31, estaría, digamos, disponible este Dokkan Festival, ¿vale? Con Future Gohan, que vendría este, Trunks también con él, que vendrán unas cuantas unidades free-to-play, el Awaken de este, de este Gohan del futuro, y también estas dos cartas nuevas, que, bueno, pues he estado viendo al menos una de ellas en, en el, en el, los, en las tierris que he estado haciendo de, de los personajes farmeables y free-to-play. Debería de venir también el, eh, digamos, en esta hipotética celebración que tendríamos ahora con Future Gohan, el Eza de este Trunks, ¿vale? Y también el Eza de Kaioken Goku junto con los Gotenks, ¿vale? Igualmente, esto puede pasar, o puede ser que lo cambien, porque como en un principio vamos a tener primero nosotros el Eza de Bellito Blue, el físico, no sería de extrañar que nos pusieran en esta celebración ahora mismo el Eza de Bellito Blue y que este Kaioken lo dejaran para más adelante. Realmente se merece meter el Kaioken ahora, pues, para que lo tengamos nosotros con el Universal Survival Saga, ¿vale? Por favor, lo necesitamos, eh, tener uno de sus mejores amigos y que sea una bestia parda, pero meter a Bellito Blue estaría muy bien, porque si lo meten ya, eh, a lo mejor en la japonesa, en el aniversario, que es este mes ahora de febrero, para finales de mes lo tendrían y hubiera sido igualmente un Global First, ¿no? O sea, un Global Primero o Global Exclusivo por un tiempo exclusivo de la Global, y luego, pues, a finales del mes de febrero, pues, lo meten en la japonesa y han tenido la excusa, ¿no? Como van a ser un poco centralizados con Bellito y Gogeta, pues, sería también muy buena opción para meterlos en la japonesa también. Así que, yo creo que esto se va a retrasar, este Eza de Goku Kaioken. Ojalá me equivoque, ¿vale? También, en cierta manera, porque también me hace falta el Eza de este personaje. Y poco más, o sea, que realmente no hay mucho más que decir, o sea, darle mucha caña, porque es una de las mejores unidades free to play del juego, por no decir la mejor, casi casi. Eh, ya digo, deberíais de tener a todos Rainbow Super Ataca al 20, pero si os falta algo, pues, estáis a tiempo, porque hasta el día 2 podéis hacerlo, eh, a tope, ¿vale? Y si no, y si os faltan Orbes, pues, ahí, darle caña, porque, bueno, tendríais que tener Orbes igualmente, tenéis que haberle ya hecho Rainbow, porque, ya digo, es un personaje increíblemente imprescindible. Science, muchas gracias por verme, y espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!